Música Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Costa Rica Noticias, soy Eiza Chacón Cordero De inmediato los invito a ver nuestros titulares Música Música Vectores de las universidades públicas aseguran que operarán con normalidad durante el próximo año debido al acuerdo firmado ayer con el gobierno La Caja Costarricense del Seguro Social anunció este martes que el Hospital de Punta Arenas será una realidad en el 2022 En total se invertirán 956.638 millones de colones en infraestructura Pago de la deuda del Estado sin la aprobación de la Asamblea Legislativa dejó como resultado la inhabilitación por cuatro años de la exjerarca Helio Fallas Contraloría comunicó la resolución a las partes y ya se encuentra en periodo de apelaciones Música Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social asegura que se abrió una investigación para determinar el problema específico sucedido este martes con la conectividad del sistema único EDUS En el ámbito internacional agricultores bloquean las vías de Alemania y Francia en protesta a medidas que según ellos disminuyen sus ingresos Música En el detalle de las informaciones el pago de la deuda del Estado sin contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa produjo que la ministra de Hacienda Rocío Aguilar fuera sancionada con una suspensión por un mes sin goce de salario Además por la misma razón el ex ministro de Hacienda de la Administración Solís Rivera Helio Fallas fue inhabilitado cuatro años Esta tarde en conferencia de prensa tras darse a conocer esta suspensión la ministra de Hacienda renunció a su cargo La División Jurídica de la Contraloría General de la República realizó un procedimiento administrativo relacionado con el Ministerio de Hacienda y la presunta responsabilidad administrativa en el pago de títulos valores de deuda interna sin contar con contenido presupuestario Además analizó la presunta falta de presentación de un presupuesto extraordinario en el año 2018 para garantizar el contenido presupuestario suficiente conocido como el hueco fiscal dejado por la Administración Solís Rivera Sin embargo una publicación del diario digital Cere Hoy dio a conocer que dentro de las resoluciones se suspendería por un mes sin goce de salario a la ministra de Hacienda Rocío Aguilar y se inhabilitaría por cuatro años al ex jerarca Helio Fallas Esta resolución fue aplaudida por los diputados de Ingreso y Gasto Público quienes meses atrás emitieron un informe sobre el hueco presupuestario y fue aprobado en el plenario por 40 votos Hoy mencionado por la Contraloría General de la República viene a ratificar el trabajo realizado por la Comisión de Ingreso y Gasto particularmente la investigación sobre el hueco fiscal Entre las recomendaciones que en ese informe se habían señalado estaba el tema de hacer investigaciones más profundas esa es una, el resultado que hoy tenemos es una de ellas y nos queda pendiente entonces que el Ministerio Público acelere la investigación que está siguiendo también por la misma causa contra el expresidente de la República contra el ex ministro de Hacienda, don Helio Fallas y contra otros funcionarios públicos Hoy, 14 meses después, la Contraloría no solamente nos da la razón sino que además de eso impone sanciones en cinco funcionarios entre ellos la actual ministra de Hacienda y el ex vicepresidente de la República y ex ministro de Hacienda de la Administración de Luis Guillermo Solís don Helio Fallas Sin embargo, extraño muchísimo el por qué Luis Guillermo Solís no fue uno de los sancionados por la Contraloría por lo que le estoy pidiendo a la señora Contralora no solamente que me dé un detalle de la investigación que llevaron a cabo sino que también me dé las razones por las cuales el señor Luis Guillermo Solís fue excluido de las sanciones que el día de hoy se hacen públicas Tras conocerse estos datos, en el ente Contralor comunicaron Por encontrarnos en este momento en el periodo recursivo parte del debido proceso, no se puede ampliar información al respecto por no estar en firme el acto final porque en este momento procesal es confidencial Por su parte, en el Ministerio de Hacienda a eso de las 3 de la tarde de este miércoles no se refieren al tema pues en la resolución también se menciona a otros funcionarios de la cartera como la Tesorera Nacional, Marta Cubillo Los gases lacrimógenos encendieron los ánimos de los universitarios que se manifiestan en la Universidad Nacional De las 12 de medianoche a las 2 y 30 de la madrugada y con gases lacrimógenos la fuerza pública trató de dispersar a los estudiantes que se mantenían en la Universidad Nacional situación que encendió los ánimos de los jóvenes y provocó que bloquearan la calle principal de este centro de estudios superiores desde tempranas horas de la mañana de este miércoles Nosotros le dijimos claro, vamos a desalojar pero primero enseñarnos el papel a ver qué dice exactamente y nosotros nos vamos entonces el policía lo que nos dice es como sueltan al chinamo en 5 minutos o si no, vamos a ver y no sé qué, ¿verdad? entonces nosotros decimos por favor primero para ver el papel y dice como no, no, ya está firmado lo siento, se fueron cuando estamos recogiendo los toldos vienen todos los timotines no nos dieron ni siquiera los 5 minutos y de ahí empezamos a correr empezaron a tirarnos gases lacrimógenos a personas les dieron ataques de ansiedad le quemaron la cara gente con asma gente con asma corrimos a la plaza 11 de abril aún nos quedaron en la rectoría que aún los tienen encerrados y no los dejan salir sin ninguna razón cuando estábamos en la plaza 11 de abril empezaron a tirar gases lacrimógenos dentro de la universidad el director de la fuerza pública desmintió que no les dieran oportunidad a los estudiantes de desalojar la rectoría y tiempo para levantar los bloqueos no, eso no es cierto de hecho nosotros tenemos grabaciones donde se hicieron las advertencias de rigor incluso se les trajo copia del documento y pues ante la negativa de levantar el bloqueo fue que se tuvo que hacer la intervención el funcionamiento normal de las instituciones la autonomía universitaria y el manejo del fondo especial para la educación fueron los acuerdos que tomaron los cinco rectores de las universidades públicas y el ministro de la presidencia Víctor Morales en casa presidencial se reconoce expresamente expresamente no me traje el acuerdo conmigo que lo tengo lo tengo ahí yo no sé Efraín si puedes ayudarme con eso traer el acuerdo cualquier cosa para aclararlo punto uno y punto dos del por tanto del acuerdo de ayer señala expresamente que es potestad de las universidades públicas distribuir el presupuesto conforme lo manda la constitución artículo 85 de la constitución artículo 85 de la constitución no es ninguna cortina de humo yo nunca nunca en mi vida le he tirado ni le tiraría cortinas de humo a los universitarios precisamente sobre este tema el sindicato de trabajadores de la universidad nacional hizo un llamado a unir fuerzas por la autonomía universitaria y la no intervención de la fuerza pública y los antimotines siempre relacionado a este tema los rectores de las universidades públicas aseguran que operarán con normalidad durante el próximo año esto tras el acuerdo firmado ayer con el gobierno los académicos ahora esperan que las disputas no recorten el presupuesto y que sea aprobado finalmente por la Contraloría General de la República manifestaciones que se han presentado a lo largo de seis días en distintos puntos de las sedes universitarias del país una gran marcha que se dio hasta casa presidencial una negociación entre rectores de la universidad pública y el gobierno de la república son solo algunas de las características que se han presentado durante esta semana por la defensa del Fondo Especial de Educación Superior conocido como FES por parte de los universitarios tras el acuerdo las autoridades del Consejo Nacional de Rectores mejor conocida como CONARE aseguran que durante el 2020 no tendrán ningún problema pues con estas condiciones pueden funcionar de manera normal toda la movilización del día de ayer todas las negociaciones de los últimos días con el propósito de encontrar una solución que nos permita decirle a la ciudadanía a las comunidades universitarias a las y los estudiantes que tenemos ya aprobadas las condiciones para operar normalmente en el año 2020 y eso es lo que se deriva del acuerdo de ayer ¿por qué? porque en este acuerdo se respetan los presupuestos tal y como fueron aprobados por los consejos universitarios para su ejecución en el año siguiente El acuerdo además establece una serie de puntos concretos sobre el manejo del FES Una serie de principios importantísimos para asegurar un rumbo sin tropiezos sin obstáculos en los siguientes años y uno de los principales es el acuerdo que se suscribe en el sentido de que el FES no se volverá a dividir entre ordinario y capital excepto que las mismas universidades lo pidan o sea que tiene que ser única y exclusivamente por iniciativa de los cuerpos de gobierno de cada una de las universidades eso entonces nos da a nosotros la seguridad de que esta situación no se va a volver a repetir y también importantísimo que todos estos acuerdos se enmarcan dentro de un respeto pleno a la autonomía universitaria establecida en nuestra constitución política El FES presupuestado para el 2020 es de 512 mil millones de colones sin embargo aún debe ser aprobado por la Contraloría General de la República A esta hora hacemos el primer repaso por carretera le mostramos el sector de la rotonda en San Sebastián a esta hora bastantes vehículos circulando por el sector pero en condiciones fluidas no se registran lluvias a esta hora también queremos recordarle nuestras redes sociales búsquenos en Facebook como Costa Rica Noticias en Twitter como arroba sin las noticias nuestro canal de YouTube es Costa Rica Noticias y nuestro sitio web CostaRicanoticias.cr A esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial enseguida volvemos Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social asegura que se abrió una investigación para determinar el problema específico sucedido este martes con la conectividad del sistema único EDUS adiós estrés ni un día más sufriendo no más no más hasta nunca intereses altos córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compre los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar solicítela hoy llamando al 800-257-0422 Banco Popular 50 años trabajando por su bienestar como todo papá en la casa hablamos uff es complicado pero yo casi lloro también fue un show tremendo angustia siempre he terminado llevándome el cable del Wii o del Playstation más perdidos que el chiquito la llorona un abrazo un beso sin importar la edad siempre te van a necesitar seguilos acompañando en su camino un mensaje de IAPA situación de peligro ¡alto! es importante que cuando seas pasajero de moto viajes siempre seguro utiliza el casco bien abrochado y dispositivo de seguridad y recordá llevar una mano en la faja de quien te lleva y la otra en la espalda con las rodillas siempre apretadas compartí este consejo con tus amigos hagámonos visibles y prevengamos accidentes un mensaje de Brigada Vial y COSEDY pensá en el agua ¡ay qué lindo está quedando! pensá en el agua si pensás en el agua la vas a cuidar todos los días separa los restos de comida y aceites adecuadamente no tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos cuidemos cada gota porque una gota de agua lo cambia todo acueductos y alcantarillados un minuto y listo es lo que necesita para actualizar sus datos en Popular Pensiones visite www.popularpensiones.fi.cr y complete el formulario así recibirá el estado de cuenta de su FCL y de su fondo de pensión verifique los movimientos de estos fondos y cuide el fruto de su trabajo además contamos con otras formas de hacerlo Popular Pensiones excelencia en servicio a continuación le mostramos en pantalla el tipo de cambio de dólar que rige este miércoles según el Banco Central la compra se cotiza en 577 colones con 82 céntimos y la venta 585 colones con 88 céntimos la autoridad reguladora de los servicios públicos abre espacios para buscar un mejor funcionamiento de los servicios públicos en medio del desarrollo sostenible nacional abordar los objetivos de desarrollo sostenible en agua limpia industria ciudades sostenibles energía asequible reducción de desigualdades y acción por el clima son parte de los objetivos del congreso regulatorio que realiza la Arecep en la entidad señalan que este congreso es una oportunidad para escuchar la experiencia internacional en transporte público almacenamiento de la energía así como reflexionar sobre los servicios públicos Arecep tiene un ámbito muy amplio que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos y esa es la tarea que yo he insistido y que estamos promoviendo en mi gestión de que no solamente hay que aplicar desarrollar instrumentos de tarifas sino que además tenemos que ir a verificar que las características y condiciones que se han establecido para dar una tarifa se estén cumpliendo para la sociedad expertos internacionales afirman que la tarea más compleja es incluir al transporte público con el cuido del ambiente y así motivar a la población a preferir este uso si en el transporte es muy importante que empecemos a pensar cómo vamos a desarrollar y a modernizar el transporte porque el transporte tiene un impacto muy grande en no solamente el desarrollo sostenible pero un impacto muy grande en los problemas que trae la congestión las presas que la gente sufre la mala salud el ruido todas esas cosas afectan el desarrollo sostenible así que el transporte es importantísimo para mejorar esa situación a través de una modernización otros temas que han sido expuestos son ciudades y comunidades sostenibles acciones por el clima y el impulso al crecimiento de la capacidad productiva La Caja Costarricense de Seguro Social anunció este martes que el Hospital de Punta Arenas será una realidad en el año 2022 en total se invertirán 956.638 millones de colones en infraestructura La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que la inversión en infraestructura y equipos para los próximos tres años será de 956.638 millones de colones entre los proyectos que se tienen por desarrollar para el 2022 están el Hospital de Punta Arenas 50 sedes de Bais y 34 áreas de salud Cerca de un millón de millones de colones en infraestructura que es una inversión enorme estamos hablando no solo de hospitales de gran envergadura más de 34 áreas de salud en todo el país y más de 50 evais en todo el país es decir en todos los niveles de atención se estarán haciendo estas inversiones además solo que un poco más lento va el proceso en el Hospital de Cartago y el de Turrialba la formación de especialistas es otro tema que también atiende las nuevas áreas que se van a construir y se incrementaron 100 plazas dentro de los próximos cinco años que se concluye la formación Este año se aumentó de 200 a 300 plazas para la formación de especialistas eso es un aumento histórico para dotar del país de esos especialistas que no solo necesitamos hoy sino que vamos a necesitar en mayores números por el envejecimiento de la población pero esas aperturas de plazas no las vamos a ver materializadas en más especialistas en el país hasta dentro de unos cinco años de en adelante Esto corresponde a un esfuerzo enorme no solo de inversión sino de ejecución de proyectos un esfuerzo técnico también de parte de los ingenieros y arquitectos de la caja y comentarles que para el desarrollo de estos proyectos la dirección de arquitectura y ingeniería está bajo el método de la ISO 9001-2015 un sistema de gestión de calidad para garantizar que estos proyectos salgan estandarizados Este portafolio de proyectos será financiado por recursos de distintas fuentes entre ellos Seguro de Salud Junta de Protección Social Banco Mundial y Fideicomiso de la Ley Antitabaco El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social asegura que se abrió una investigación para determinar el problema específico sucedido este martes con la conectividad del sistema único en salud Este martes el EDUS tuvo una caída masiva por primera vez en un año desde que entró en vigencia donde se perdió la conectividad durante varias horas del día Aún así autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante comunicado de prensa afirmaron que los servicios de salud no se vieron afectados es decir que los pacientes no notaron en sus citas esta falla tuvimos una falla de conectividad el día de ayer se implementaron los protocolos que permiten accesar el sistema sin que esté conectado en línea esto permitió que los servicios no se vieran afectados que se podían levantar datos digitar la información que había que digitar y una vez que se restableció la conectividad pues se actualizan todas las bases de datos El presidente ejecutivo de la Caja aseguró que se abrió una investigación para determinar qué fue lo que sucedió y evitarlo en el futuro Esto está bajo investigación cuál fue la falla que se dio para obviamente tratar de evitar este tipo de situaciones en el futuro todavía no tenemos los resultados de esa investigación preliminar pero resaltar que ayer los servicios en sí no se vieron afectados y ya las bases de datos están totalmente en línea y actualizadas Además el director del EDUS informó que cada centro de salud tiene sus propios protocolos de emergencia para resolver problemas de este tipo por lo que se evitó entorpecer la atención al usuario 5 de la tarde 50 minutos hacemos un nuevo repaso por carretera estamos en este momento el ingreso y salida de la provincia de Cartago a esta hora está complicado el paso tanto para los vehículos que vienen ingresando a la provincia como para quienes se dirigen hacia San José ya también oscureció en la provincia cartaginesa vamos a una pausa comercial enseguida volvemos en el ámbito internacional agricultores bloquean las vías de Alemania y Francia en protesta a medidas que según ellos disminuyen sus ingresos cuantos valores puedes encontrar en 30 segundos vamos a jugar vengan a la actividad los valores nos unen compartilos consultas al 1147 denuncias al 911 PANI esas lagrimitas que se ven en los ojos de verdad uno las siente uno no sabe cómo reaccionar porque no hay un manual ya crecieron pero aún te necesitan seguilos acompañando en su camino un mensaje de IAFA adiós estrés ni un día más sufriendo no más no más hasta nunca intereses altos cortelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar solicítela hoy llamando al 800-257-0422 Banco Popular 50 años trabajando por su bienestar para promover un cambio hacia la agroecología para el mejoramiento físico químico y biológico del suelo para mejorar la nutrición de nuestras familias soy Henry Guerrero hice crecer mi biofábrica de abonos orgánicos en Sarcero gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo para fomentar la transformación productiva para fortalecer la competitividad Banca para el Desarrollo financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento de Lina contacte nuestros operadores financieros acreditados podemos llevarnos muy bien sin secretos ni malos modos y haríamos esta casa lo mejor de todo Madrid ¡FUERA! 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 ¿Qué? ¿Has notado algo? No solo está en juego la fábrica que cremó mi padre sino el pan de muchos trabajadores y no solo eso también tu salud el amor no todo lo cura mi marido está vivo pero yo lo perdí en esa guerra iré a ver a tu padre y le pediré permiso para cortejarte formalmente si tú me das la oportunidad de acercarme a ti te prometo que no te meteré prisa 6 hermanas de lunes a viernes a las 6 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva para este miércoles la tasa básica pasiva se rige en 5.55% Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva un proyecto de la Municipalidad de San José evitará que toneladas de basura lleguen a la desembocadura del Golfo de Nicoya el gobierno local instaló 500 rejillas para el sistema pluvial en el centro histórico de la capital 15 niños fueron parte de la colocación de la primera rejilla para los tragantes del sistema pluvial de San José la cual evitará que la basura llegue al río Torres o al río María Aguilar y que terminen en el grande de tárcoles y a su vez desembocaría en el Golfo de Nicoya digamos que nosotros necesitamos de ellos para poder vivir y tal vez y también algunos todos los animales que viven todos los seres vivos necesitan un poco de agua para sobrevivir porque es una de las fuentes que más nos ayudan el agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos y es lo que hay más que defender el agua de los ríos y de los mares la necesitamos para hacer tareas como por ejemplo bañarse lavar los trastos cosas así además junto a las rejillas se colocaron placas con el mensaje el mar empieza aquí no arroje basura como parte del programa educativo que está iniciando la municipalidad de San José con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de no botar los residuos en las calles queremos aprovechar este cambio de las rejillas por rejillas mucho más resistentes mejor más difíciles de robar con materiales que no son reciclables que no tienen valor para ser reciclados pero sobre todo estamos aprovechando este cambio de rejillas para colocar esas placas que dice el mar empieza aquí no arrojemos basura y esto es un llamado a la conciencia ciudadana de todos los costarricenses expertos afirman que estos esfuerzos deben replicar en todo el país así como la concientización de no tirar basura pues ya estamos consumiendo plástico al año se estima que ya se están afectando más de 600 especies de animales y mueren más de un millón de animales por consumo de plásticos entonces es un tema que no estamos muy conscientes de y que se nos está saliendo de la mano y es importantísimo crear ese llamado de urgencia para que dejemos de contaminar de esta manera el planeta en total serán 500 rejillas de las cuales 200 se colocarán a partir de este miércoles y hasta finales del año en su primera etapa posteriormente para el año 2020 se continuará con la instalación de 300 restantes la comisión la comisión nacional de emergencias actualiza los mapas de peligro volcánico del volcán poás el parque se mantiene abierto pero bajo control del sistema nacional de áreas de conservación quienes mantienen protocolos de seguridad para los visitantes el personal de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias realizó una visita al parque nacional volcán poás para actualizar los mapas de peligro volcánicos que contemplan lluvia ácida ceniza flujos piroplásticos entre otros los efectos directos de la actividad volcánica son la lluvia ácida justamente como pueden ver observar acá en estos materiales que son de acero por lo tanto tienen hierro también se oxidan con el efecto de la lluvia ácida es una lluvia con un pH o un grado de acidez inferior a 5 por lo general que puede llegar a alcanzar en estos sectores hasta de un grado de acidez de 1 es decir es extremadamente ácida los expertos señalaron que debido a las constantes erupciones que se presentaron el año anterior se vio en la necesidad de actualizar el mapa por la afectación que se presentó se está realizando un trabajo de levantamiento fotogramétrico y fotografía aérea con dron principalmente para identificar las zonas que fueron impactadas por una lluvia ácida muy ácida extrema que se dio principalmente los días 19 a 20 del mes de septiembre de este año esto principalmente porque se está realizando una actualización del mapa de peligros volcánicos para garantizar la seguridad de visitantes y guardaparques el personal del sistema nacional de áreas de conservación mantiene activo permanentes sobre los protocolos de seguridad actualmente el parque cuenta con 5 bunkers de protección y alertas en color azul amarillo y rojo que advierten a los visitantes en caso de una eventualidad y posible evacuación del parque agricultores bloquean vías en Alemania y Francia en protesta a las medidas que según ellos disminuyen sus ingresos es la ira de los agricultores de Francia y Alemania cientos de tractores y camiones bloquean las vías para protesar contra unas medidas que según ellos disminuyen sus ingresos y contribuyen al aumento de los suicidios en el campo es la segunda protesta masiva de este mes después de que unos 10.000 agricultores bloquearan las carreteras francesas el 8 de octubre el problema en concreto es que ahora se están dando unas respuestas políticas ante las que los agricultores tienen miedo incluso de perder competitividad de perder valor tienen miedo de no ser capaces de sobrevivir por eso esta presión política muchos agricultores protestan porque se sienten limitados en el uso de pesticidas además de impresionados por los ecologistas que denuncian la cría de ganado consideran que a pesar de trabajar muchas horas al año sus ingresos a menudo apenas cubren los gastos según la seguridad social francesa el 30% de los agricultores ganan solo 350 euros al mes gracias por su compañía ahora los dejamos con la programación de 13 Costa Rica Televisión a continuación seis hermanas de 13 Costa Rica